La primera, el lenterito cuando fui a participar, que estaba a próximos minutos de largar, cuando me coloco, previo al calentamiento mejor dicho, me dicen que el lenterito estaba rajado cuando me ponen el número, estaba descosido. Aparte ese lenterito era un lenterito usado, le corté las mangas cuando me quedaba largo, le corté las mangas y el cuello corrí con el cierre desprendido porque no me cerraba, o sea cerraba me apretaba el cuello, entonces cuando todo en este momento se busca la aerodinámica, yo corrí con el cierre abierto, me acuerdo porque me apretaba el cuello. La segunda, previa a los Juegos Olímpicos, probando mi bicicleta nueva, la habíamos traído de Buenos Aires, entreno en el velódromo, entrenando solo, en una descolgada cuando me agarro velocidad, miro hacia el frente y veo que las ovejitas iban cruzando la pista y entre medio de la última y anteúltima me dejaron un espacio y viste que en esto de las pisteras en el velódromo no tenés freno, no podés frenar de golpe y prácticamente bueno, o paso entre las ovejas o chao cuadro y bueno, por suerte pude esquivarla y pasar entre las ovejas, eso fue también que dio para la historia porque entrenando previo a los Juegos Olímpicos había que esquivar las ovejas. La tercera, creo que lo que uno vivió fue algo inolvidable, desde todo el momento de decirme hasta llegar a Uruguay, el recibimiento de la gente que me recibió fue increíble y llegar a Paysanduna también, tanta gente que la verdad que fue algo inesperado porque la verdad que fue un sueño que se vivió y la verdad que fue increíble todo el recibimiento que tuve.